al oeste mierda vienen bien dale no otra vez la parte esa que nos hundimos ayer ya tengo trauma voy a necesitar terapia la venganza no hasta la cintura si vamos por allí déjenme esta historia continuará bueno hay que pasar por este hueco me quedé trancado 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 ¡Basta! ¡Bestia! ¡Miralo! ¡Ayuda! ¡Agarra! ¡Filmame! ¿Por mala te pasa? ¿Cómo estás después de eso? Ahogado Pará Gracias Espero que no te pase lo mismo ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No me basta!